Consideran que existen motivos suficientes para echarse a la calle y protestar contra la situación general que vive España. Principalmente creen que los 6 millones de parados, los recortes de todos los servicios públicos o la corrupción merecen una contundente respuesta ciudadana. Piden, ante todo, una democracia más participativa. De ahí que este domingo se haya convocado a las 12 de la mañana en Madrid una manifestación de Neptuno a Sol. ¿Motivos? Hay muchísimos. Hay desde el paro, como tú dices, de 6 millones de personas, dos de ellas sin prestación de ningún tipo, 1.800.000 familias sin ningún miembro trabajando, el 27% en el umbral de la pobreza y más motivos, pues que no hay ninguna política de cambio, de intento de resolver esta cuestión. Se sigue ahondando en políticas que están produciendo desigualdad social, exclusión, paro y miseria económica. En Alcobendas, en Sebastián de los Reyes, en Algete, en la zona norte, estamos intentando montar un frente de izquierdas que ponga una barricada contra los recortes del Partido Popular. Los ayuntamientos pueden hacer mucho por los ciudadanos en estos momentos de crisis. Los alcaldes de Alcobendas, en Sebastián de los Reyes y Algete están cerrando los ojos a las necesidades de los ciudadanos y desde la izquierda estamos haciendo propuestas reales para solucionar estos problemas tan cotidianos y tan diarios que tienen nuestros vecinos. La manifestación del domingo no será solo en Madrid, también tendrá lugar en las principales capitales de toda España, coincidiendo con las movilizaciones que tendrán lugar ese día en ciudades de toda Europa. Sí, estamos en un proceso de degradación democrática terrible. Los poderes que nos deberían representar están haciendo lo que quieren y no nos están haciendo ningún caso a los ciudadanos y ciudadanas y creo que nuestra obligación es exigirles ese respeto, exigirles esa regeneración democrática, exigirles que mantengan los servicios públicos y sobre todo que hagan lo que quieren los ciudadanos españoles y no lo que quiere la troika, Merkel o los poderes internacionales. Nosotros estamos contra el desmantelamiento de los servicios sociales, educación, sanidad, servicios sociales. Estamos también contra la ley que quieren llevar a cabo de los desahucios, la nueva ley de régimen local. O sea, hay muchísimas razones para poder salir a la calle independientemente de todo el paro que lleva, que ya, aunque dicen que son cinco, pero son casi seis millones de personas los que están en el paro. Los convocantes esperan una afluencia masiva de la ciudadanía en la manifestación.